Vamos a hacer primero Que mami quiere Que comamos primero ¡Gracias! 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 Espera, espera que estoy grabando Por si que se ve muy bonito ¡Gracias! Con el molacha es más bonito ¿Verdad? Se mezcla muy bonito el color, ¿no? Sí Un poco hay un pelo ¿Qué? Aquí hay un pelo de McLean Aquí No, ya no te quitas Puedes esperar, por favor, que estoy terminándolo Termina de jugar ese Cinco minutos y luego vuelves con el otro ¿Verdad? 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 Sí No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!